Vamos a hacer un pequeño repaso de este ejercicio que hicimos. Bueno, nos piden el punto umbral, recordar que siempre el punto umbral, bueno, esto serían las opciones de costes y de ingresos, el coste fijo nos lo da, el coste variable medio sería siempre el precio de compra, que son 10 euros, el coste variable sería 10 por Q, los costes totales son siempre los costes fijos más los costes variables, sería esta vez aquí, luego serían costes fijos más variables, el ingreso medio y siempre el precio de venta, y el ingreso total sería el precio de venta por la cantidad, o sea, 80, y que el punto umbral siempre aparece a partir de esta fórmula. Entonces, nada, punto umbral, beneficio igual a cero, despejamos y nos sale que si el Sporting vende 21.428,5 camisetas, a partir de ahí tendría beneficios, hasta ahí perdería, en ese momento ingresos totales igual a costes totales, y a partir de ahí ganaría, ¿no? Esto sería, bueno, pues cómo llegamos a ello, ¿no? La segunda pregunta nos dice, o la tercera en este caso, que si vende 100.000 unidades, ¿qué ocurriría, no? Bueno, ¿qué beneficio tendría? Pues lo que tengo que hacer ya es sustituir aquí y aquí, en la función correspondiente, la cantidad por 100.000 euros, y me sale que tienen un beneficio de 5.500 millones de euros. Y cuando estuvimos haciendo el ejercicio, recordad que os comenté que todos los equipos que venden camisetas a este precio, pues si venden 100.000 camisetas, pues tiene una pasta a la que ganen, ¿no? Suponiendo que el precio de compra son 10 euros, que ya muchos suponen, ¿no? La tercera parte ya es que si quiere ganar 10.000 euros, ¿cuánto tiene que vender? Pues lo que tengo que hacer ahora y otra vez despejar la Q, y me sale que voy a tener que vender, pues, 21.578 camisetas para poder ganar estos 10.000 euros, ¿no? Y luego lo que hicimos fue un repaso de todo lo que eran las funciones que van a caer en la práctica del examen, ¿no? Por un lado, la productividad del factor trabajo, que siempre va a ser el producto total partido del número de currantes por las horas que trabaja cada uno. Si son máquinas, tres cuartos de lo mismo, sería el número de máquinas, el producto total, partido del número de máquinas por las horas que trabaja. Luego tenemos la tasa de variación de la productividad, que siempre, siempre va a ser un porcentaje, por eso va por 100. La productividad del último año menos la del base, partido de la de base, y por 100. Si es positiva, bueno, pues hay incremento de la productividad, un 2%, un 3%, un 1,5%. Y si es negativa, pues hay una caída de la productividad, ¿no? Habíamos hablado, bueno, pues que desgraciadamente este año muchísimas empresas, pues están en una situación en la que, por el COVID, pues cayeron en productividad, cuatro formas de incremento de la productividad, tecnología, formación del capital humano, mejoras de gestión, motivación. Dentro de la motivación, pues hay muchas cosas, pues por dinero o por valores sociales o porque te ponen un gimnasio o una guardería o un geriátrico para que puedas, bueno, pues adaptar la convivencia con la familia, el que puedas promocionar, etcétera, ¿no? La seguridad y riesgos laborales, también importante, y el tema del clima laboral, ¿no? Y luego, la productividad global de la empresa, recordar que hay el valor total de lo producido partido del total de los costes, ¿no? Lo producido sería el producto total por el precio de venta, y luego tenemos costes salariales en el denominador, de maquinaria y otros costes. Los salariales podrían ser siempre, o sea, segregados, trabajadores por horas por coste de salario de hora, o los costes totales, ¿no? Lo mismo con la maquinaria, número de máquinas, hora y coste maquinaria, pues de mantenimiento en una hora o total. Luego, los otros costes, podrían ser materias primas, recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues esto sería, digamos, la parte práctica del examen que vamos a tener lunes y martes. Bueno, aunque haya sido rápido, como ya hicimos la clase entera, pues vamos a dejar el vídeo testimonial para que lo podáis ojear o visionar en caso de alguna duda.